Estamos aquí para invitarlos al precongreso de niñez y adolescencia que se va a realizar en la UNCUYO el día primero y el 2 a partir de las 15 horas del día viernes para todos aquellos que estén relacionados con niñez y adolescencia se va a hacer una disertación de la gente del Poder Judicial, de la DINAF viene gente de Mendoza, va a estar la diputada Varela hablando sobre el proyecto de la ley 63-54 gente de la policía va a participar en las capacitaciones esto está organizado por la Asociación de la Lampionaf que está a cargo de la doctora María Fontemachi es una asociación latinoamericana de niñez y adolescencia y es un precongreso preparatorio para el Congreso el noveno Congreso en Chile este año se hace en Viña del Mar 6, 7 y 8 de noviembre el costo es de 100 pesos para los estudiantes y la gente de los docentes primarios y 200 pesos para el resto de las personas es invitarlos a este precongreso que va a ser la antesala de lo que va a ser el Congreso Latinoamericano en Chile puntualmente con Ainhoa venimos a representar lo que es DINAF y vamos a hablar sobre el sistema de protección de derechos trabajar un poco sobre corresponsabilidad las inscripciones se encuentran abiertas tanto para personas que ejerzan el derecho como trabajadores sociales, estudiantes, psicólogos todos aquellos que trabajen en materia de niñez, adolescencia y familia que tengan interés en conocer el funcionamiento del sistema tanto penal juvenil como el sistema de protección así que quedan todos formalmente invitados Génesis 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 Génesis